Es una lucha, es una lucha. Me parece que reír no te está haciendo feliz, me parece, no sé. No, a mí no. Yo todavía ni lo miré. Con razón nos diste 15 días. Sí, sí. Y aún así. Y aún así. Igualmente, acuérdense lo que digo siempre, si no sale, no sale. No forcemos algo que no va, después veremos las respuestas, no hay problema, no se frustren. Yo es el primero, mirá que las chicas me ayudaron con la letra A, me dieron diferentes opciones, ni siquiera así. Me levanto a las 7 de la mañana porque digo, estoy más despejada. No hay forma. Los otros ya me salieron todos, pero es ese, ese, el primero. Déjalo, déjalo. Y miren, un día les conté yo a ustedes, o a gran parte de ustedes, que había unos dibujos de los Simpsons, y yo les contaba que la hija, que es inteligente, Lisa Simpson, es la más inteligente, la genio de la familia, y que había un juego que no le salía, y que ella se enojó, porque, ya se los conté, porque no le salía el juego. Entonces se cruza con su abuelo, que no tenía mejor cosa que decirle, y le habló de un gen. Le decía que el gen Simpson, y le contaba la historia de su papá. Que su papá hasta los 12 años, o hasta los 8 años, no recuerdo la edad. El papá era súper, era inteligente, y después, claro, apareció el gen a determinada edad, y cambió. Entonces ella se estaba asustando porque le quedaba poco tiempo de inteligente. Y hacía un montón de cosas, y bueno. Y después empezó, miraba su futuro, vieron que Homero Simpson se la pasa mirando la tele y comiendo... Comiendo y tomando cerveza. Entonces se empezó a sentar con su papá, a hacer lo mismo, y no le causaba gracia, nada, pero bueno, era como que el futuro que le esperaba. Y así, pobrecita, andaba su hija. Hasta que su papá se entera, que la ve triste, Homero, y le dice, ¿qué le pasa? Le pregunta la mujer, a la esposa, ¿no? Y le dice, no, porque tu papá le habló del gen Simpson. Entonces él, ¿qué hizo, Homero? Fue a buscar a todos los Simpson, para mostrarle a su hija de que realmente el gen no era tan malo. La cuestión que Homero Simpson fue a buscar a todos los hombres de la familia. Y resulta que cuando ella sale y mira a todos los hombres de la familia, uno era más torpe que el otro. O sea que la solución de su papá no era muy buena. Solo Homero la veía bien. Claro, él solo la veía bien. Dice, pero tiene que haber uno. Y buscaba, buscaba y no había ninguno. Hasta que da, de todos los que él buscaba, un día se los voy a mostrar a esa partecita. Busca a uno y encuentra a una mujer. Y lee, y dice, ¿vos qué sos, doctora? Y doctora. Y ahí, claro, todos le dicen, ¿cómo que sos doctora? Y la doctora le explica que el gen Simpson solamente afectaba a los varones. Entonces ahí se queda la hija más tranquila. Más tranquila. Claro. Pero bueno. Bueno, el tema es que ella es recontenta, que no iba a ser afectada por el gen, pero el juego no le salía. Entonces agarra y lo revolea, ¿viste? Lo tira así al demonio, lo tira al piso. Cuando se cae, el juego se da vuelta, lo mira de otra forma, o sea, como que lo miró de otra manera, y ahí se dio cuenta que no salió. Y lo resolvió. Entonces lo voy a revolear. Revolear. Va a ver qué hacer eso, mirá. Revolearlo, Raquel, que por ahí se... Si no sale, de verdad, ya está, déjenlo. Ya no, ya no. La experiencia de haberlo jugado, intentado, ya lo tuvieron. Las neuronas estuvieron ahí pensando, pero bueno, no sale, no sale. Es prueba y error este juego, ¿no es? Sí, sí, sí. Lógica, nada. Bueno, así que vamos a seguir jugando. Vamos a seguir pensando. Les traje un juego. Lo van a hacer en grupo. ¿Sí? Sí. A ver qué se les ocurre. Y vamos a hacer así. Yo les voy a dar un tiempo. Yo veo que en el tiempo no hay muchas respuestas. Ahí vamos a volver todos juntos acá. Vamos a tener una ayuda y después se van a volver con el juego a sus grupos. Ah, entonces usted es raíz cuadrada o al cubo o algo por el estilo. No. No. No te creo. Ahí te lo muestro. Desafíos tres, seguimos en este camino. No es química tampoco. No hay química. No hay química. Ahí, dame un segundo. Les voy a... A ver si puedo hacerlo todos juntitos. Esperen, que estoy tratando de que me entre toda la imagen junta. Se los voy a enviar por WhatsApp también. Bueno. Y primero se los voy a explicar. Ahí está. A ver, si sale el himno. Perfecto. Bueno. Bueno. Ahí se los muestro. Bien. No se enojen conmigo. Acáganse que se tienen... No, no, no. Es la hora de pensar. Es la hora de poner la llorada a funcionar. Bueno. Listo. Mira. Te traje un regalito. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice la consigna? Dice así. Nancy le regaló a su amiga Laura un reloj de pared con 12 divisiones en números romanos. Como este que se muestra acá. ¿Verdad? Sí. Justo cuando lo iba a colocar se le cayó al suelo y se rompió en cuatro pedazos. Opa. Dice que la suma de los números en cada pedazo era la misma. Mostra de qué manera se pudo romper el reloj. ¿Sí? Bueno. En cuatro. En cuatro se rompió. Cuatro pedazos que no son iguales. Qué bien. Lo que sí son iguales es la suma de los números que estaban en esos pedacitos. En esos pedacitos. Empleando todos los números. Sí. Lo que yo les aconsejo... A ver. Porque... Esperen. Voy a volver a mostrar. Voy a mostrar algo. ¿Me ves? Esto se lo voy a dejar en pantalla y demás. ¿Sí? Pero quiero ilustrar algo. A ver. No. Esto no era. Esperen que les compartí. Ahora sí. Bien. Les muestro esto nada más. ¿Sí? Para que sepan cómo es. Yo tengo el reloj. Sí. No sé por qué se me fue el dibujo allá arriba. Y bueno. Dejado. Ay. Esperen. A ver acá. Ahí. Bueno. Yo tengo el reloj. ¿Qué le pasa? No sé. No sé. Esperen que me está jugando. A ver ahí. A ver ahora. Esperen. Es el reloj. Volve a dibujar. Ahí. No. No. Se va hacia arriba. Me parece que tenés que hacerlo al lado del otro para que no se te vaya. Ahí llegó. Ah, tenés los tres. ¿Después? Sí. Sí. A ver acá. Ahí. No. Acá. No. No. Tampoco. Bueno. Ahí está. Ahí no lo toques. Está caprichoso. Bueno. Ahí quedó. Miren. Ahí quedó. Bueno. Yo esto lo tengo que romper. Se puede romper de diferentes formas. ¿Sí? Puede romperse en forma de cruz. Perdón. No sé qué le pasa hoy a la tableta. A ver. Esperen. A ver acá si me deja. Ahí está. Bueno. Si yo lo rompo así. Puede ser. Esta es una opción. Sí. Puedo tener otra opción que puede ser así. No sé. Qué sé yo. ¿Viste? O sea. Diferentes opciones. Se te cae algo y se te rompe. Vos no sabés cómo se te va. Sí. No sabés cómo se rompe. Claro. Claro. Bueno. Acuérdense. Se puede romper en diferentes pedacitos. Pero tienen que ser cuatro nada más. Cuatro pedacitos. ¿Sí? Disculpame. Una pregunta. Una pregunta. El hecho de que sean números romanos. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que sean números romanos? Sí. Eso lo van a dar en el grupo. Yo quería preguntar. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. El 12. ¿Te puedo dividir por ahí que quede un 11 y el 1 por otro lado? Porque la línea pasó por ahí. ¿Cuál número tiene que ser entero? 12. Como a ustedes se les ocurra. ¿Sí? O sea, que el hecho de que sean números romanos tiene una influencia. Claro. Bueno. Todo. Todo influye. Todo influye. Claro. Son 12 números que están ahí. Ustedes fíjense. Están detrás. A ver qué pueden hacer. ¿Sí? Lo que se les ocurra. O sea, el tema es que tiene que estar dividido en cuatro partes y que la suma de las partes tiene que ser la misma. De los números que tienen ahí. La suma de las partes tiene que ser la misma. La misma. La número. Claro. La suma de los números tiene que ser la misma. No se cambian de lugar los números. Acordate, si está el 2, abajo va a estar el 3. O sea, el reloj se rompió. Bueno, podés despegar y pegarlo en otro lado. ¿Sí? Tenés que romper. Entonces, no sé. Piensen ustedes. Bueno. Se van a pensar en el grupo y en un ratito los llamo. Fíjense si les llega la invitación. Y se los mando por WhatsApp. Sí. Hay un grupo que ya tiene la respuesta. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, que lo expliquen nomás. Sí, que lo expliquen nomás. Deben tener el gen de... Sí, de la mujer de la Simpsons. La mujer de Simpsons. Nosotros tenemos el gen de Simpsons. A ver si el lapicito me permite. Bueno, Susi Lopetegui también estábamos diciendo en el momento en que nos trajiste, pero nos estaba marcando que también lo había resuelto. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos con el grupo dos. Cristina, Hilda, Rubén y Susana. ¿Sí? Vos decime, no sé quién me va a guiar, pero me tienen que guiar cómo hago el recorte. Por atrás, por abajo, por el costado. A ver. Y después decimos cuál es la respuesta para ustedes. ¿Bien? Bueno, el ocho, el siete y la B del seis. Tenés que agarrar. Eso por un lado. El ocho, el siete y la B del seis. O fíjate, a ver si yo estoy haciendo bien. Sí, yo lo mismo. La B corta del seis, nada más. Ocho, siete y seis. La B, la B corta del seis, ¿eh? La B corta del seis. Es una curva, entonces. Sí, porque podía hacer cualquier cosa. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bueno. Después, el diez, el nueve, y el uno del seis. El diez, el nueve y el uno del seis. Diez, nueve y el uno que te quedó ahí en el seis. Me voy así, entonces. Sí. Ok. Después, del once, el diez. El cinco, el once que lo partís. Sí, sí. Por la mitad, el diez. Sí. Cinco, ¿y cuál más? El diez, el cinco, y la B corta del cuatro. No se podrá ver un poquito mejor, ¿no es cierto, el dibujo? Se ve perfecto. Se ve. No lo veo. No, no lo veo. Ahora tenés que ir para abajo. ¿Por qué no es el horizonte? Para abajo. Acá, ¿qué tenía que agarrar? La B corta del cuatro. Ahí se pará el uno. La B corta del cuatro. No, no, para arriba, no, no. No, arriba, arriba. Para arriba tenés que ir. No, porque si va por arriba, la B corta del uno. No, no, está perfecto. Queda el uno afuera. El cinco. Ah, es el uno el que lo va a poner afuera. ¿Cómo hace? El uno afuera, el que va de abajo para arriba. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahí. Y después te queda el uno del once, el doce. Perdón, pero ahí es el cinco de aquí, ¿se nos da? 15. No, 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 no. Sí, perfecto. Después va a dar el uno del once, el doce, el uno, el dos, el tres, y el uno del cuatro. Y te queda veinte. Veinte cada parte. Sí, exactamente. en forma diferente pero con 20 bien, acá se rompió se rompió, dio 20 cada parte y los numeritos se quedaron así perdón, pero el 9, cuando agarrás el 10 más el 9, más el 1 y el 6 me da 22 19 y 19 está bien está bien pero no tenés en cuenta el valor de los este vale 9 ahí tenés 19 me equivoqué pero tienen razón perdón, perdón bien, bueno, muy bien hay otra respuesta, dijeron por ahí sí, Susana lo hiciste pareciendo Susana, a ver no estuve tan prolijita como los compañeros si los días más un despilote te va a costar pero bueno, te va a costar como a nosotros nos cuesta resolver tus ejercicios no hay problema, dale si suma 20 bueno a ver yo tomé de abajo el 1 del 8 el 1 del 8, bien seguí por el 7 el 6 el 5 y el 1 del 4 ok hasta acá se rompió todo hasta ahí está bueno digo, está prolijo después tomé el 5 del 4 el 3 el 2 el 1 el 7 del 8 bien y ahí nada más y ahí llegué, ¿no? sí, 5, 10 sí ahí esto después tomé esperate que ni yo me entiendo ahora caída a 18 no, entonces tomé los 2 del 12 si van 18 ahora sí ahí sí, sí ahí, ahí y arriba ahí, eso después tomé el 10 del 12 y el 10 del 11 sí el 10 del 11 y acá este y el 10 del 12 son 20 ahí pará pará no, ahora sí no no, no bueno, y si no ahí ahí te dije que te iba a costar y bueno y ahora quedó parecen los vasos de Durax que se rompieron perfecto perfecto y no lo peguen y se compre otro pero no muy bien bien 20 perfecto bien ¿alguien tiene otra respuesta? no nosotros estábamos haciendo algo parecido algo parecido pero no teníamos en cuenta esto como por ejemplo el hecho de que se pueda hacer valer en un caso el número 10 y en otro caso no como por ejemplo acá que acá no vale 11 sino que vale 10 así separado perfecto esa también es otra opción sí también no, no yo no digo que esté mal yo lo que digo es que nosotros estábamos viendo que perdían su valor por ejemplo acá claro pongo el 10 y el otro 10 por eso son números romanos ya pierde otro valor y el 1 ya no vale más 10 este este sigue valiendo 10 pero este ya no vale más 9 depende de cómo se caiga y cómo lo miren sí cómo mire yo el reloj una cosa es esto que es 9 sí y otra cosa es esto que es 11 pero digo no, porque acá está perdón pero acá está partido el 10 está separado del 1 en el caso del 11 entonces ya no ya no vale más 11 claro sí, sí, yo entiendo acá al estar juntos sí puedo seguir diciendo que es 9 exacto mientras que lo dejo el juego el juego se puede resolver Mirta ahora lo entendí ahora lo entendí el juego se puede resolver de manera así como lo hicieron ustedes que se rompió en mil pedacitos y los números salieron y se desarmaron o sin desarmar los números también se puede resolver teniendo en cuenta que si a vos se te rompe el reloj en este pedazo vos no sabes si ese pedacito que se te rompió es un 9 9 8 1 o 10 o un 11 claro un 11 porque tendría que estar después claro pero digo no puede ser pero puede estar a la vuelta claro exacto si está al revés yo no tengo no sabes si es un 11 o un 9 en cambio la B la B si yo la pongo así si no no sirve no tiene ningún valor no tiene ningún valor ¿entiendes? de esta forma también se puede resolver y también da un número ¿sí? después si quieren lo piensan pero también se puede resolver de esa manera ¿puedes decir que hay una forma sin cantar los números que se puede resolver o que queden para arriba digamos? claro sí sí y también suma 20 ojo hay 20 y si yo considero a ese número como o sea a este número y a este número como 11 en ambos casos el resultado es 20 ah con eso llego a 20 porque yo el problema es que como la suma total la 19.5 ¿cómo llegaron a la conclusión de que la partición era de 20? claro porque podía haber sido 22 o porque cambiábamos los palitos porque a los palitos también llegamos y bueno ahora le preguntamos a los chicos que hicieron pero digo ¿cómo hicieron para saber que el 20 es 20? lo que dicen ahorita ella sumó todos los números y la suma le dio 19.5 que no puede ser porque no puedo partir el número 78 puede ser 78 ¿cómo puede ser? dividido 4 no se puede no se puede claro yo considero los dos números como si fuesen 9 9 ¿sí? me va a dar 76 entonces ahí yo lo puedo dividir en 4 si yo considero los dos números como si fuesen 11 me va a dar 80 entonces ahí lo puedo dividir en 4 eso esa es otra forma más claro sí ahora tiene lógica porque no podía entender este como hicieron igualmente nosotros estábamos haciendo de 20 hacer sumar 20 no llegamos a hacerlo todo pero sumamos 20 perfecto perfecto bien te cuento lo que habíamos hecho nosotras Raquel ¿cómo? sí nosotras ¿sabés que habíamos hecho la suma? considerando el 4 como 6 y el 9 como 11 entonces nosotras 92 que es divisible por 4 en ese caso llegábamos a 23 mirá el 4 no se puede considerar como 6 porque si a vos se te cae el reloj y está pata para arriba esto no existe como número romano ¿entendés? claro pero yo decía dividimos el 1 como dividirlo al medio y por ahí ponerlo para otro lado y lo mismo el 9 dividirlo al medio lo que pasa es que no nos dio el tiempo a ver si realmente podíamos llegar a sumar 23 no 20 sí capaz que sí habría que ver capaz que acá en vez de tomar 1 no llegamos a hacerlo pero la cifra era diferente era 92 que es divisible por 4 habría que volver a pensar un poquito más lo que pasa bueno lo que digo siempre el tiempo nuestro es me encantó a pesar de que no me salió me encantó bueno vamos a jugar con otro entonces bueno a ver a ver qué se les ocurre con este acertijo cara de picarona cuando pone esa cara ya no sea lateral no bueno a ver no nos vamos a los grupos nos quedamos acá los voy a silenciar bueno bien dice así un hombre un hombre entra a un comercio y se produce la siguiente conversación con el vendedor que lo atiende cuánto cuesta 3 el vendedor le dice 400 pesos cuánto cuesta 100 el vendedor le dice 400 pesos cuánto cuesta 13 el vendedor dice 500 pesos bueno está bien me llevaré 22 el vendedor muy bien son 900 pesos la consigna del acertijo consiste en saber qué se vende en ese comercio y ahí se los mando por whatsapp qué se vende en ese comercio ahí voy cerrando las salas dejo de compartir un ratito muy bien no sabemos si es perfecto Raquel no sabía decirte me fui sin decirte cómo era para salir ya está no porque recién lo puso Cintia claro por eso se llamó Cintia sí 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 recién lo puso Cintia perfecto bueno a ver le voy a pedir a la sala cuatro Mirta y Raquel que me digan sí lo que hicimos fue transformar en qué consiste para primero decime en qué consiste qué vende ese comercio qué vende y parecería como letras letras bien muy bien letras letras dijimos letras claro porque transformamos los números en letras o sea tres tiene cuatro letras cien tiene cuatro letras trece cinco trece tiene cinco letras y veintidós tiene nueve y dos tiene nueve nueve o sea que cada letra vale cien vale cien bien ¿están todos de acuerdo? sí muy bien muy bien y que ¿dónde se venden letras? ¿por qué me decís letras se está vendiendo? letras en la letrería en la letrería para hacer un cartel para hacer un cartel ¿no? para hacer un cartel para hacer ¿dónde hacen sello? digo yo sí y el grato para las letras del Scrabble también también y la ferretería para yo no sé si ahora todavía se usan las letras esas que son para que se ponen y se pintan no tengo idea ahora no sé cómo hacen ¿viste? que vienen letras de las letras autoadhesivas y en madera también es cierto ¿te parece? no sé ¿viste? bien muy bien se venden como palabras ¿no? en formas rotuladas sí así que muy bien esos equipos muy muy bien eso no ese equipo nosotros nosotros lo sacamos hoy estoy invicta no saqué nada Lili lo sacó Lili lo sacó del grupo uno Lili lo sacó bueno vamos a un viejito conocido ¿sí? bueno los voy a separar en grupo para que a ver por si llegan a necesitar ayuda que tengan grupo que tengan personas ahí para ayudarse pero no significa que lo tienen que hacer en grupo ¿sí? ¿por qué? porque este juego lleva un poco de concentración entonces viste que a veces cuando hablan mucho nos desconcentramos entonces si los voy a separar en grupos para que si necesitan alguna pista alguna ayudita o están trabados ahí hablen y digan che no me estás dando este me ayudas a vos te dio bueno pero solamente ahí después el resto lo piensan solito porque necesita concentración ponete este juego que pasamos recién uno en el grupo puede hablar porque puede ser bueno a ver ¿qué será que vende esto que vende el otro a ver probemos esto o sea no no me va a desconcentrar ¿sí? el hablar pero este juego que te voy a presentar ahora por ahí que hablen si te va a desconcentrar y ahora te vas a dar cuenta porque cuando te lo muestre hoy me vine me vine así como muy muy este sí sí todos en el grupo cuatro no más muy lisa Simpson muy lisa Simpson esta lisa no no saben no saben el papel les cuento esto hoy hicieron festejaron el día del profesor y gracias por todos los mensajitos que mandaron también festejaron el día del profesor en una de las escuelas que yo trabajo hicieron de juego los ocho escalones ¿viste? ¿viste que uno cuando lo mira desde la tele piensa que va a ganar que no se va a poner nervioso imagínate yo estaba en el patio con todos los profesores y teníamos que ir adivinando sí y bueno y van pasando los que más en menos era todo por aproximación sí me mandé una quedé en el último escalón chico una vergüenza no no pude ni avanzar la primer pregunta que claro uno ahí todo nervioso pero éramos dos profes que quedamos en el último escalón porque el primer escalón eran dos participantes que quedaban afuera preguntaron la escuela donde yo trabajo tiene tres pisos sí preguntaron la cantidad de escalones que hay hasta el tercer piso sí tiene varios desniveles así que los chicos no es que tiene un desnivel se las pensaron bien pará y claro y todo así emocionado yo digo ay viste cuando no sé y agarré puse 120 calor me fue me fue pará eso no es nada la otra profe la otra profe puso 15 no llegaba no subió ni al primer piso ni una ni la otra viste ay por Dios después uno me decía profe te quedaste en el primer piso y la verdad que ni lógica ni se me cruzó viste cuando no no razoné yo digo mi papá vive haciendo vieron que mi papá es albañil el constructor vive haciendo escaleras vive la cantidad de escalones hasta hasta un primer nivel piso y siempre te dice que van entre 13 15 16 más de eso no más de eso no claro viste cuando no sé no sé qué sé yo así que bueno una vergüenza son detalles viste que como te pescan en esos detalles que los haces todos los días te agarró el Ken Simpson igualmente iba a perder después porque después hicieron una pregunta tramposa porque preguntaron y yo no tengo ni idea yo hace una ahora en marzo empecé a trabajar ahí no hace ni un año preguntaron en qué año se inauguró se incorporó a la escuela el nivel secundario ni idea ni idea los profes que ya están hace un par de años recordaban porque ellos mientras iban hablando que hace un par de años se festejaron los 25 años no se acordaban hace cuántos años era antes de la pandemia después pero se festejaron los 25 años yo no tenía nada ni un dato imagínate que ahí iba a poner iba a poner cualquier ahí sí ya perdía después preguntaron algo que también por aproximación a menos que uno sea amigo la fecha de qué día de febrero cumple un muchacho que es auxiliar encima febrero encima febrero bueno pero ahí hubiese ganado porque yo porque dije estos son pícaros capaz que cumple el 29 y yo le iba a mandar 29 y el muchacho cumple el 26 así que ahí iba a estar más o menos ibas a estar cerca ibas a estar cerca pero bueno cómo le erré con los escalones malísima malísima ni le cuentes a tu papá no no sabés qué me va a decir no razoné nada no razoné nada este bueno vamos a jugar a este juego para que ustedes piensen y razonen viejito conocido ya no sale humo de la cabeza viejito conocido que no sé si lo practicamos tanto pero bueno lo conocemos se llama Ken Ken ay 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 sí sí algo hicimos el año pasado sí lo muestro y lo comparto y lo cuento para que recordemos sí Ken Ken es como una especie de sudoku sí pero además tiene sumas restas multiplicación y división recordemos las reglas del juego no se pueden repetir números en filas y en columnas qué números voy a usar cinco el uno el dos el tres el cinco ¿por qué? porque tengo cinco es una cuadrícula de cinco por cinco ¿sí? entonces los números que voy a poner acá tienen que ir del uno al cinco del uno al cinco ¿sí? sí bien no se pueden repetir en filas y en columnas pero sí se pueden repetir en diagonales o sea que si yo pongo uno y uno está bien ¿qué otra cosa más? este numerito que ven acá en el costadito estos numeritos son respuestas ¿sí? esos números son respuestas ¿respuestas de qué? de la operación que abarca cada sector por ejemplo el veinte es la respuesta de multiplicar este número por este número por este número ¿por qué? porque hay un hay una multiplicación ¿sí? entonces la multiplicación de estos tres números que van en esta casilla te tiene que dar veinte ¿sí? sí lo mismo pasa con a ver con la división el resultado de esta división me tiene que dar tres la división está dada por esos dos cuadraditos nada más sí entonces yo puedo hacer por ejemplo tres dividido uno tres dividido uno me da tres ¿verdad? sí pero yo lo puedo escribir al revés también no significa que esto es una fracción esto no no es una fracción es solamente los números que están involucrados ¿sí? lo puedo escribir al derecho o al revés el tema es que la respuesta me dé tres pero ojo no es que yo digo uno dividido tres esto no esto no porque esto no te da tres ¿sí? bueno acá lo mismo el dos por ejemplo una respuesta puede ser cuatro dividido dos ¿verdad? sí cuatro dividido dos me da dos sí yo lo puedo poner al revés lo puedo poner así también es cuatro dividido dos pero lo puedo poner al revés ¿estamos? una preguntita por favor porque o sea que usamos del uno al cinco y en cada fila no se pueden repetir ¿era así la cosa? fila y columna pero no no se pueden repetir si vos pones esto así va a estar mal porque está dos veces el cinco eso era la fila y columna bueno gracias y después acordate que los números son respuestas de esas operaciones que involucran esa cantidad de números ¿sí? está bien bueno dejo de compartir es una cuadrícula de cinco por cinco los voy a repartir en los grupos para que vayan pensando tranqui no es una carrera acuérdense tenemos tiempo todavía son las cuatro y diez casi y ahí se los mando por whatsapp a ver hilda ah bueno bueno ¿lo sacaste hilda? sí no lo digas no lo digas no están pensando los compañeros qué casualidad porque me salió no sé por eso porque alguien nos estaba ayudando porque yo no lo podía sacar el grupo nos ayudó bien bueno espera porque yo justo lo estoy terminando viste y me está quedando un número acá que a ver si es este tres cuatro cinco diez catorce ah listo ya está bueno si no hilda te ayudaba si no hilda te ayudaba perfecto muy bien muy bien bueno nos falta tiempo siempre con este tipo de juego nos falta tiempo va a salir van a ver que no es no es tan tan difícil tengan en cuenta cositas las multiplicaciones no siempre son lo que nosotros creemos por ejemplo con el veinte no siempre es cinco por cuatro ¿sí? o sea no porque se forma con esos dos números porque yo puedo decir cinco cuatro y uno por cinco por cuatro veinte por uno claro yo puse cinco por una por cuatro ojo porque el cuatro se puede formar de otra forma también también bien dos por dos claro dos por dos por cinco me tengo que retirar bueno vayan por ahí perdón yo me tengo que retirar ¿sabes? sí igual ya estamos terminando lo continúo en mi casa no lo terminé no llegué a hacerlo no lo vamos a resolver porque sé que todavía varios no terminaron y está bueno el juego así que quedará como tareita para que terminen bueno el lunes sí lo vamos a vamos a compartir la respuesta y háganme acordar porque yo me olvido sí sí acordar que tenemos que mostrar esta respuesta para que todos tengamos la misma que es única el Ken Ken es uno de los juegos que tiene única respuesta bueno chau chau hasta la próxima chau 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 nos vemos bueno una semana gracias gracias buen fin buen fin buen fin